¿Qué es el proyecto de ley? Son aquellos que combinan, como ustedes saben, el hecho de trabajar con el combustible pero luego aprovechar esto para la generación eléctrica que a su vez disminuye el consumo entonces del auto en total darle la posibilidad también de descontar 10 pesos por un paso más largo. En el primer caso el descuento se realizaría por dos años y en el segundo por tres. De esta manera se totaliza lo que es la preparación de la flota hacia los pasos futuros que lógicamente en unos años los pasos van a estar referidos al gas natural. La patronal del taxi volvió a realizar una manifestación en el día de hoy frente al Ministerio de Economía. Según declaró Óscar Dourado, luego de tres años trabajando junto al gobierno en un plan para que los taxistas accedan a una nafta más barata, el Ejecutivo envió este proyecto de ley sin consultarlos. Reclaman que el ministro Lorenzo firme un decreto que habían elaborado en conjunto con diversos actores del gobierno y que permitía un descuento de 11 pesos por litro.